Hoy en BREAK también vamos a compartir un evento empresarial. Te estoy hablando de la inauguración del nuevo local de Sobos. Nuestras cámaras estuvieron presentes cubriendo todos los detalles. Vamos a verlo. Hola amigos de BREAK, mi nombre es Virginia Costa, soy la gerente general de Sobos Argentinas, donde actualmente nos encontramos. Hoy estamos inaugurando nuestras oficinas. Sobos Argentinas es lo que anteriormente era Convey Argentina. Nosotros tenemos nuestras sucursales desde el 2004. Empezamos con 5 personas y desde ese tiempo estamos creciendo. Actualmente contamos con 80 personas. Y lo que nos dedicamos, hacemos software impositivo para exportar, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Suiza. Bueno, en el evento de hoy contamos con gente de la Casa Central. Tenemos sucursales en todo lo que es Boston, en todo lo que es Minneapolis, Amsterdam. Y bueno, acá en Argentina somos la única sucursal. Estamos inaugurando y bueno, mostrando lo que son las instalaciones. Tenemos también un área donde es de recreación. Contamos con, bueno, salas de reuniones apropiadas para poder realizar nuestras reuniones, que son 360. La verdad que trabajar acá es muy lindo. Tenés muchas oportunidades de crecimiento. La verdad que tenemos, bueno, sobre todo son gente especializada en lo que es el desarrollo de software. Y también hacemos testeo de las mismas aplicaciones que hacemos. Fomentamos mucho la creatividad. Por eso también se puede ver mucho el look de las oficinas bien modernas y creativas. Y bueno, es lo que estamos buscando actualmente. Hola, sí. Mi nombre es Jessica Sumner. Soy la Office Manager aquí en Sobos. Bueno, nosotros estamos buscando jóvenes profesionales del área de informática. con muchas ganas de crecer, de aprender cosas nuevas, de trabajar por una empresa extranjera. Si están interesados, pueden mandar su currículum a rrhh.sobos.com. También pueden ver un poco más en la página web de nosotros, que es www.sobos.com.ar. Buscamos jóvenes profesionales del área de informática, con muchas ganas de crecer, de aprender cosas nuevas. Mi nombre es Gabriel Levín. Soy supervisor de desarrollo aquí en Sobos. Y bueno, en esta oportunidad quería contarles un poquito algo que por ahí no toda la gente conoce, que es que hay un lugar para trabajar en Tucumán, en informática con estándares internacionales. Tenemos a la par de esos desafíos y de esa exigencia, tenemos planes de entrenamiento, acordes, que ayudan a conseguir el máximo potencial de cada una de las personas que trabajan codo a codo con nosotros. Y bueno, realmente hemos logrado construir una cultura que aporta mucho, no solamente a la parte profesional del individuo, sino también a la personal. Es un ambiente de trabajo en el que no se escatima el conocimiento, se comparte, todos empujamos hacia el mismo lado. Y bueno, lo que buscamos principalmente es el crecimiento, tanto de la empresa como de los individuos. Así que para aquellos que por ahí creen que para hacer software de primer nivel hay que irse afuera, me alegra decirles que no es así. Tenemos aquí una oportunidad para que desarrollen todo su potencial, crezcan y trabajen en una empresa con estándares internacionales, con productos usados por el 80% de las compañías de Fortune 500. Y bueno, invitarlos a que se saquen la duda, que vengan, conozcan y que se midan a ver si están a la altura del desafío. ¡Gracias!